Un acontecimiento sin precedentes en la historia moderna. Iniciado por personas de todo el mundo. Proyecto principal de la humanidad. La gente dejó de guardar silencio sobre los asuntos urgentes de nuestra sociedad. ¿Cómo empezó todo? Mayo de 2019. Conferencia Internacional en Línea. Sociedad. Última oportunidad. 140 países del mundo. Cientos de miles de conexiones en línea. Cientos de plataformas de transmisiones en vivo. Traducido a 7 idiomas simultáneamente. Si todos queremos vivir en paz. ¿Por qué tenemos un mundo de violencia y destrucción? Depende de nosotros construir un mundo diferente. ¿Cómo podemos hacerlo? Diciembre de 2020. Sociedad creativa. Juntos podemos. 180 países del mundo. Millones de personas en línea. Miles de plataformas de transmisión. 35 idiomas de traducción simultánea. La gente ha expresado la realidad de hoy y lo que realmente desean. Y es la sociedad creativa. Todas las culturas tienen una imagen de ese mundo ideal en el que la gente quiere vivir. El mundo del que hablaron los profetas. Ha llegado el momento en que podemos hacerlo realidad. ¿Cómo aprovecharemos esta oportunidad? Conozcámonos. 20 de marzo de 2021. 15 horas de Greenwich. Evento internacional en línea de escala mundial. Sociedad creativa. Lo que los profetas soñaron. Este es el día en que el mundo se unirá para descubrir la verdad. Únete a la humanidad entera y difunde el mensaje. ¡No te早tre, no teacc?